Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Rincón de Marilyn En el tutorial anterior hicimos un organizador de escritorio hecho con cajas de cartón Me gustó tanto la idea que he decidido hacer otro más pequeño y práctico para mi hija Voy a utilizar casi las mismas técnicas pero utilizando otros materiales Antes de ir al paso a paso, como siempre me gustaría pedirte que si te gusta este vídeo me dejes tu like, te suscribas al canal, me dejes tu comentario y compartas en tus redes sociales En esta ocasión vamos a utilizar dos envases de Tetrabric Abriremos la parte superior y si es necesario lo limpiaremos completamente mejor que lo teníamos Digo mejor porque yo ya los tengo limpios, enjuagados con un chorrito de lejía que les puse para desinfectar y eliminar todas las impurezas del alimento Una vez bien limpio yo voy a utilizar esta línea que trae aquí el cartón de fábrica Voy a marcarlo y esa línea la llevaré que más o menos mide unos 7 centímetros esa línea la llevaré por la parte del lateral unos 11 centímetros uniré las dos líneas para marcar esa diagonal aquí simplemente lo estoy marcando con rotulador para que lo veas mejor y esta sería la parte que hay que recortar vamos a dejar la parte trasera sin recortar y así he hecho las dos cajas con algún objeto circular lo que he hecho ha sido redondear las esquinas y ahora en un trozo de cartón voy a cortar la parte trasera para reforzar las dos cajas al unirlas ahora con silicona fría las voy a pegar las dos cajas al cartón una por una parte y otra por la parte de atrás con unas piezas de la ropa las voy a sujetar hasta que seque el pegamento para la decoración exterior voy a reciclar esta bolsa de papel o de cartón que es de regalo tiene estos motivos que son infantiles me viene muy bien para la decoración de este organizador de escritorio pues bien en cartón voy a recortar todas las piezas del exterior del organizador o de la forma del tetrabric la que le hemos dado y voy a forrarlas con la bolsa de regalo que hemos elegido y con silicona caliente las voy a pegar cada pieza en su lugar de esta manera el tetrabric quedará mucho más resistente al igual que el otro organizador que hice en el tutorial anterior voy a recortar un cartón y lo voy a pegar o voy a forrar de goma eva y lo pegaré a la base en su lugar para disimular todos estos cantos de cartón que se ve del del interior lo que voy a hacer es pegar tiritas de la medida en goma eva y así aparte de decorar quedará mucho mejor estéticamente estos son los cordones que lleva la bolsa de regalo le voy a cortar la parte mentálica y los voy a aprovechar para forrar estos otros cantos para tapar los cantos de la parte de abajo he utilizado una tira de goma eva un poquito más ancha y como puedes ver he puesto algunas decoraciones con un botón y este organizador lo veo súper práctico para mi hija porque puede transportar todo su material de una manera muy cómoda y al mismo tiempo tiene a la vista todos los colores para pintar y hasta aquí el tutorial de hoy espero que te haya gustado si es así no olvides regalarme tu like comentar suscribirte y compartir con todos tus amigos en esta pantalla te dejo el botón de suscripción y un par de vídeos que tal vez te puedan interesar te espero en el próximo vídeo ¡Chao!